Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal a Delicia de Gala Hoy traemos cachangas rellenas con sabor a hawaiana Ingredientes El relleno Ya saben que el relleno puede ser opción de ustedes Empecemos Tenemos un bol lavadilla Empecemos con los huevos Vamos a batir los dos huevos Solamente rompemos la yema Y lo batimos poco nada mas Y vamos a reservar Lo batimos un poquito Ahí ya Esto ha sido mas No, 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 no apunta de nieve nada Ahí sube mas Listo Lo reservamos Y empezamos Con la preparación Acá en este tizón Vamos a echar la harina Vamos a echar la harina Que la harina ya esta carnida Con el polvo de hornear Vamos a echar poco a poco Me iré de aquí Me iré de aquí Y en otros lazos Nos movemos un poco Y listo Empezamos Y empezamos Al medio hacemos un huequito Como toda masa Y le echamos la yema del huevo De los dos huevos ¿No? Vamos a mover todo con Con el cucharon de pata Lo vamos a mover Vamos a integrar Que se integre la harina con el huevo Movedamos Y tenemos Este color Aqui tenemos Vamos más Y vamos a echarle muy sordo Echamos el azúcar y también la sal, una cucharadita de azúcar y una cucharadita de sal, nada. Echamos la mantequilla, la mantequilla puede ser con sal o sin sal, como usted gusta. ¿No? Mejor hace que la harina ya está cerrada con el polvo de hornear. Vamos a mover e intercalar bien, que se intercale bien, que se haga como una pastita. ¿No? Una vez. Y posee arenosita, no tan arenosita, pero por la mantequilla. Para que se integren bien, porque de ahí vamos a trabajar con las manos. Ese, acá tengo el agua de anillo. Le vamos a echar poco a poco. Yo le he hecho un vaso, pero en sí no se echa todo. Ustedes van a ver hasta que tope, porque son 350 gramos de harina. Yo tengo un poquito más a un costado para ver si me falta. Ya, amasando, amasando, ustedes se van a dar cuenta. Yo como tenía anillo filtrante, no tenía anillo en granos, simplemente era un pesito de anillo. Lo dejé entibiar, porque se echa tibio, no frío. Entibiar y ya lo estamos utilizando. Ahora, con las manos, vamos a hacer poco a poco, amasar. Vamos a amasar y vamos a echar nuevamente el agua de anillo. Como le indiqué, es poco a poco, hasta que ustedes vean como va yendo la masa. Vamos a amasar hasta que el ramal se despegue de las manos. Ya se está despegando de las manos. Vamos a echarle un poquito de harina. Solamente un poquito más. Yo le voy a echar nada más para que se despegue ya de mi mano. Vamos a golpearlo un poquito. Ahí, a ver, estoy poniendo bien en la cámara. Ya, un poquito más de harina nada más. Un poco nada más. Y ahí amasamos, limpiamos un poco hasta que se despegue. ¿No? Hasta que se despegue un poco. Ahí va. Por eso le indiqué de que tienen que tener solamente un poco nada más al costado de la masa. Un poco de harina. Ustedes van a ver ahí cómo va. Se va ablandando, se va ablandando y se va despegando de la mano. Ahí está. Ya se despegó de mi mano ya. Lo estamos moldeando. Y ya lo vamos a dejar. Yo lo puedo ahí a dejar así y taparlo. O hacerlo en bolitas, como la otra vez, no el otro video. Y ponerlo también. No, solamente utilicé poca nada más agua de anís. Ahí está. Ya está lista ya. Parece una papa rellena grande. Ya está lista ya. Unas cachanguitas rellenas de hawaiana. De piña, jamón y queso. Ustedes lo pueden hacer, ya como le digo, de lomo. Le pueden hacer de salchicha. Lo que ustedes desean. Así como la empanada de carne que rellena, igualmente ustedes lo pueden hacer. Ahora yo lo voy a poner, yo lo voy a poner en este bol. Y lo voy a tapar. Lo voy a tapar con un mantel. Con un mantel, lo voy a tapar y lo voy a poner a la refrigeradora. Vamos a taparlo bien, bien. Así vamos a envolverlo. Ya. Vamos a envolverlo. Bueno, lo vamos a meter acá a la refrigeradora. Por media horita. Una hora o media horita. Como ustedes gusten a la hora que esté. Chicas, yo me compré este reloj. Es imantado. Lo puedo imantar en mi cocina. Como lo puedo imantar en la refrigeradora. Cuando pongo algo. Lo pongo nada más del tiempo. Y a la hora que esté, me suena. Bueno, chicas, ya pasó media hora. A 45 minutos que lo he puesto. Y ya. Y listo. Miren como ha quedado la masa. Como ha quedado la masa. Ahora, chicas, vamos a amasarlo un poquito nada más. Ya. Y lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a, un poquito enharinar, para cortarlos, los pedacitos, los pedacitos que quedan. Los pedacitos que quedan. Ahora, ajá. Así. Va a hacer una bolita. Y hacemos bolita. Para prepararlos ya, para, para amasarlo, para estirarlo. Y lo vamos a rellenar. Primero, yo lo voy a estirar todo. Voy a, ¿no? Voy a hacer las bolitas. Las voy a estirar. Las voy a estirar. Y de ahí a último, la voy a rellenar. Para ya que cuando esté ya el aceite saliente, a freírla, ¿no? Quiero, 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 olvidarme de este amor. A ver. Un ratito. Un ratito. Y ahí está. Ahí va nuevamente. Vamos a cortar ya los últimos. Ahora vamos a estar amasando. Vamos a amasar, amasar. Vamos a amasar. Bien. Y estiramos, estiramos la masa. Vamos a enharinar un poquito, poquito, que se la vamos a rellenar. Qué bonita canción de Agua Bella. Sí, vamos a estirarla. Nuevamente con el rodillo. No puedo arrancarte de mi vida. Y no puedo olvidarte más. Así voy haciendo una por una. Ahí están ya listas. Y acá las tengo. Acá tengo. Un poquito más la vamos a estirar. En los bordes lo voy a mojar con un poquito de agua. Vamos a rellenarlas. Primero el quesito. Un poco de queso. Un poco de quesito ahí está. Piña. Un poco de quesito. Y jamón. Y jamón. Lo sellamos. Y damos unos golpecitos. Para que selle bien. Y de ahí lo estiramos. Lo estiramos. Para traer un plato para ponerlas ahí una por una. Antes de freír. Lo voy a poner en un costadito. En un costadito lo voy a poner. Otra. Va otra. Vamos a rellenar nuevamente. Vamos a rellenar nuevamente. Bien. Lo que es enriquece. Es como una pizza. Saboral. A pizza. Sellamos nuevamente. Lo estiramos en los costaditos. Para que selle. Así. Porque el relleno queda al medio. Y ponemos nuevamente. Así sucesivamente una por una. Bueno chicos, acá ya calenté, ya estaba fríendo algunas, después que ya se voltean como que salen doraditas. Es aquí. Yo lo frío con poco aceite nada más. Así vamos estirando y lo ponemos, nada más. Siempre viendo. Y vamos a voltear. Bien ricas, para el loncho, para el desayuno, como ustedes gusten. Ahora en esta cuarentena todos están cocinando. Realícenlo para sus hijos, para sus papis, para todos los de la casa que se encuentran ahí. La llama de tu amor me está quemando. Y este cariño loco me está matando. La llama de tu amor me está quemando. Ahí. Otras más, otras tres más. Movemos un ratito y listo, chicas. Ahí está. Vamos a hacer. Está bien. Ahí está. Lo sacamos, descurrimos un ratito y listo. Lo bueno, que son rápidas. El procedimiento es un poquito larguito, pero a la hora de freír son rápidas, nada más. Bien rápidas. Y lo bueno, que son bien ricas, ricas, ricas son. A sus hijitos le van a encantar. Ah, en total acá me salieron dieciocho. Sí. Ajá. Sí. Dieciocho me salieron. Dieciocho chicas. Mayormente se hacen chicas, no se hacen grandes. Y ya, gracias chicos, un dedito, suscríbanse a mi canal. Buenas noches. Bye, bye.